Hola, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense y en este vídeo les voy a hablar de este tema tan polémico que es consultores de inmigración versus youtubers y también un poquito comentar acerca de lo que son los abogados inmigratorios en Canadá. Vamos a hacer una comparación a modo de entendimiento general de lo que es el asesoramiento o la representación legal en el país del que estés escuchando. Cuando vos, por ejemplo, no tenés dinero para costear los servicios profesionales de representación legal en tu país, vas a un gestor, a un abogado y no podés costear los servicios, vas a una defensoría, a un organismo público que te provea la opción de actuar en persona sin tener que pagar el costo de un abogado. Cabe destacar que en algunos casos, como en mi país, en Argentina, todavía necesitas un abogado que te haga las redacciones legales para presentarlas en un juzgado si no podés costear los servicios de un abogado o de un gestor. En Canadá la situación es igual. Cuando vos querés una representación legal pagás el costo, los servicios profesionales y ya sean de un consultor o un abogado en el área que fuera. En el área de inmigración tenemos consultores de inmigración abogados inmigratorios y abogados que no hacen derecho migratorio. Abogados en general que además eligen hacer inmigración o abogados que hacen otras áreas solamente. Vamos a distinguir entre lo que es una persona del público general que crea un canal de YouTube y un consultor de inmigración. El consultor de inmigración debe hacer un programa de inmigración que es una carrera privada o secundaria, paga obviamente, de cierta duración. Desde hace unos años cambió, la duración se extendió del programa de inmigración. Tenemos que rendir exámenes, pasar estudios de derecho migratorio, rendir esos exámenes, pasar y graduarse con el examen final en el programa de inmigración, tener cierto nivel de inglés para poder aplicar a rendir un examen con inmigración y tener una licencia ante el colegio de consultores de inmigración. Esto para poder representar legalmente tener permiso de armar aplicaciones en tu nombre. Cabe destacar que el sitio de inmigración, tanto el federal como todos los sitios provinciales destacan que no necesitas un consultor de inmigración para mandar una aplicación. Esto significa que no realmente legalmente no estás obligado a tener representante legal, ya sea consultor de inmigración o abogado, no tenés obligación legal de tener una representación legal cuando envías una aplicación. Lo que suele suceder es que si la podés hacer, si tenés las habilidades informáticas, las habilidades de idioma, en muchos casos son exitosos, pueden enviar aplicaciones a permisos de estudio, visados, residencias permanente incluso. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que no tiene esas habilidades, que no entiende los portales y además las aplicaciones en general, quizás las más sencillas, no tanto. Una ETA es una aplicación sencilla, muy rápida, que se hace online. Un visitor, dependiendo tu país, los fondos y las cuestiones particulares de tu perfil, quizás necesita una representación legal. Todo se acompaña, por parte de los consultores me refiero, todo lo acompañamos con cartas de representación legal que se llaman submission letters, que son, por ejemplo, la carta que vos utilizás para fundamentar la aplicación a un permiso de estudios. Hay gente que está más calificada para hacerlo, otros que no. Cabe destacar que no todo el mundo tiene habilidades de redacción legal en inglés o francés para representarte y que las personas que te representan sin costo, a las que les das una regalía, una donación o lo que fuera, todo eso es ilegal. Las personas que te ayudan, que no son consultores de inmigración o abogados dentro de Canadá, registrados con licencia, hacen algo que es ilegal. Independientemente de que sean una agencia registrada de turismo fuera de Canadá, que te estén ofreciendo programas de estudio, permiso de estudio o lo que fuera. Son todas cuestiones que están reguladas por la ley en Canadá. Por lo que si estás actuando con una agencia para hacer un permiso de estudios y la agencia no te está dando, no te está proveyendo un consultor o miembro CICC, que normalmente se nos llama RCIC, Regulated Canadian Immigration Consultant. Tenemos un número de membresía que es público para todos. Todos lo tenemos exhibido a nivel público. Si tu agencia, la que te está vendiendo un programa de estudios, no tiene un consultor y no trabaja con un consultor, está haciendo algo que es ilegal, que es representarte o utilizar una cuenta que es tuya ante el gobierno, ante inmigración Canadá. Y eso es, en realidad, suplantación de identidad. No pueden ellos, sin un consultor de inmigración regulado, enviar una aplicación. Ni visitor, ni permiso de estudios, ni de ninguna clase. Las personas que te cobran para hacerte un trámite dentro o fuera de Canadá, que no son consultores, están haciendo algo que es ilegal. Independientemente de que te sea conveniente el costo y que confíes, estas personas te pueden mandar una aplicación, cometer errores que parecen simples en los formularios, a veces parecen cuestiones simples que llenan y que después dejan rastros en el récord del sistema, en todos los registros, y te pueden afectar aplicaciones posteriores cuando ya quizás llegas a un punto en el que puedes obtener la residencia permanente o que vas a extender tu estadía. Recuerden siempre que tienen que consultar para evitarse problemas y exclusiones permanentes de Canadá. Todos los errores y las cuestiones que quedan en el récord, en el registro de sistema, que implican que mentiste o que hay diferencias entre una aplicación y otra, pueden excluirte de Canadá. Vamos a lo que es un abogado migratorio. Hay abogados en Canadá que te representan a nivel general y hay otros que eligieron además hacer inmigración. En muchos casos hay abogados que hacen solo inmigración y otros que hacen en general ley civil, etcétera, y además inmigración. No todos los abogados canadienses hacen inmigración. Los consultores de inmigración hacen específicamente inmigración y no tenemos capacidad de ir a corte a áreas legales. Lo que hacemos es representación legal en cuanto a derecho administrativo. Ahora, vamos a distinguir lo que es un youtuber. ¿Qué pasa en Canadá? En Canadá todo gira a través de la ley de inmigración y a través del sistema inmigratorio. Todo, Canadá gira en el eje del sistema migratorio. En Canadá tenemos olas inmigratorias de toda clase de países, idiomas, culturas, etcétera. El negocio de inmigración a Canadá es un negocio muy fructífero y que mucha gente llega a Canadá independientemente si estás hace 15, 20, 30, 55 años o de toda la vida en Canadá. A mí me da exactamente igual si hace tres meses que llegaste o no. Lo que suele suceder es que mucha gente viene, te empieza a compartir contenido en las redes y se dan cuenta que la gente se enloquece desde afuera. Y esto lo crean ustedes. Los que me escuchan desde fuera de Canadá, esto lo generan ustedes. Empujan a la gente porque les preguntan cómo llegaste a Canadá, cómo hago para ir. Entonces la gente se ve motivada. Uy, mira, tengo un montón de gente interesada en venir a Canadá. ¿Cómo los ayudo? Cabe destacar que hay algunos que quieren ayudarte a venir a Canadá de manera honesta. Sí, los hay. Aunque no puedan cobrarte y aunque no deberían hacerlo porque no tienen injerencia en el sistema emiratorio. ¿Por qué? Es lo mismo que cuando vos vengas a Canadá con tu ocupación, si es una ocupación regulada, te cuesta unos años acreditarte, es muy difícil a veces. De repente salga un youtuber y empiece a ejerzar tu ocupación sin una licencia y porque tiene el conocimiento y cree que tiene tu ocupación sin haber estudiado, sin haber adquirido el conocimiento, la gente elige seguir a ese youtuber y escuchar lo que ese youtuber dice versus escucharte a vos. Por ejemplo, un psicólogo, digamos. Que de hecho ya hay youtubers que se creen psicólogos y diagnostican online. Estamos en un nivel mundial en el que en general hay toda una constante creación de personalidades en YouTube. Y la gente generalmente lo que hace es juzgarte y filtrarte por la cantidad de suscriptores, seguidores, etc. Quiero aclarar para los que ven este canal, la audiencia de ahora y la futura, que no importa cuántos suscriptores un YouTube tenga, ya sea en Canadá o en cualquier país del que te esté hablando. No importa si tiene tres millones de suscriptores, un millón, doscientos mil, trescientos mil o lo que sea que tenga. Es una persona que básicamente fue a YouTube, creó una cuenta que es prácticamente como crear un email, se registró en YouTube, fue a la configuración de ese canal, le puso una portada, una foto y empezó a subir contenido. Que es algo que básicamente lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Cualquier entidad, cualquier dispositivo humano, por no decir aparato, puede tener un canal de YouTube. Ahora, en muchos casos tienen la impunidad de los suscriptores. Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo ustedes juzgan lo que ven. Porque a veces ven gente que tiene mucha cantidad de suscriptores y creen que lo que esa persona dice es ley. Y a veces son personas que tienen muchos suscriptores, pero que hablan con una impunidad y con un desconocimiento de ciertas cosas que no tienen idea siquiera. De hecho, he visto dentro y fuera de Canadá todo lo que es el área inmigratoria. Yo mañana puedo hacer videos sobre cualquier cosa sin tener la autoridad moral de hacerlo. Porque YouTube permite que uno suba contenido de manera impune, de cualquier clase. Obviamente que se mide y se puede verificar si el contenido es bueno o malo. Pero bueno, hay de todo en internet. Ahora, lo que voy con el tema de los youtubers es que la mayoría ven tu entusiasmo desde el otro lado, desde afuera, de querer venir a Canadá, de querer saber cómo la persona vino. En algunos casos, a mí honestamente no me interesa saber cómo vino fulano, me engano, no me interesa. De hecho, a la mayoría de la gente no le interesa saber cómo yo vine a Canadá o cómo vino X persona a Canadá. Les interesa, en general, a las personas que nos miran cómo venir a Canadá ellos. Entonces, es un juego un poco, digamos, hipócrita estar del otro lado mostrándote cómo yo vine a Canadá y cómo vos podés venir sabiendo, en muchos casos, que hay mucha gente que no califica, porque no tienen un nivel de idioma, porque no tienen una oferta laboral, porque no tienen fondos, básicamente. En muchos casos no tienen fondos. Entonces, quiero alertarlos con respecto al tema youtubers, porque no es lo mismo una persona que vino a Canadá, independientemente del tiempo que haga, que esté en Canadá, creó una cuenta, tiene un canal de YouTube, empieza a subir contenido, vos te entusiasmas y le pedís que te muestre cómo emigrar a Canadá, y esa persona se cree con derecho a hacer eso. Es lo mismo que el día de mañana alguien se crea con derecho a empezar a prescribir cuál médico, gente online, porque tiene un millón de suscriptores. Es prácticamente lo mismo, con la distinción de que hay gente que subestima la carrera de inmigración. Los representantes legales en inmigración en Canadá, y en cualquier otro país, ese representante legal siempre está a cargo de una persona que tiene una vida y que genera consecuencias en esa vida. Por eso hay que tomarse muy en serio los procesos migratorios. Independientemente de que la persona que te esté dando información sea un youtuber y que tenga buena fe, lo que sí veo es una tendencia en pedirte que compartas información. Por favor, deje de compartir información sensible de ustedes, currículums, números de teléfono, enviar e-mails. Los youtubers, si bien pueden estar afiliados con consultores de inmigración, hay que recordar que por el colegio el código nuevo no tenemos permitido dar referral fee, que es comisión. En muchos casos te refieren con consultores o con agencias de inmigración. En muchos otros dicen que tienen empresas de inmigración y en realidad para poder registrar una agencia de inmigración tenés que tener una licencia con inmigración. Por lo que los que te dicen que tienen compañías de inmigración, lo único que hacen es referirte con alguien. No tienen empresas de inmigración, ni son de fulano de tal. Pueden estar actuando en partnership o en asociación con alguien, pero no tienen licencia y no tienen realmente una empresa de inmigración. No me importa si tenés 2, 3, 40 millones de suscriptores. La realidad es esa. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Ahora, con respecto a los abogados, siempre se recomienda a un abogado cuando tenés un tema delicado. Un tema de inadmisibilidad médica, criminal, menores, adopción. Siempre cuando hay temas muy delicados, el abogado es el más capacitado para los temas legales más importantes. También, obviamente, los temas regulares de inmigración. Es una cuestión de elección ir con un abogado o con un consultor de inmigración. Que hay mucha gente que cree que el consultor sabe menos, el abogado sabe más, dependiendo qué abogado hay abogados que no hacen inmigración y que no tienen idea cómo mandar una aplicación. Y hay otros que solamente se dedican a inmigración y no hacen otras áreas, por ejemplo. Aquí, en esta provincia, yo conozco abogados muy buenos de habla hispana. Son muy recomendables. No voy a nombrar a nadie específicamente, pero hay abogados que podés utilizar para representación si tenés una cuestión complicada. También tienen una diferencia de costo. El abogado estudió muchos más años. Tiene un acceso a información general de la ley que el consultor no tiene. Nosotros tenemos información inmigratoria de derecho administrativo en general. Y, además de eso, los costos. El costo de las consultas y de los servicios profesionales está adaptado al costo de vida de Canadá. Por eso, en muchos casos, se quejan de que los consultores cobran. Sí, por supuesto. En Canadá cobramos, vivimos, pagamos renta, pagamos cuentas. Tenemos que costear nuestra vida, igual que ustedes desde el otro lado. Venir a Canadá, aterrizar en Canadá, no te hace una persona ni adinerada ni millonaria. Entonces, hay que empezar a juzgar desde el otro lado de una manera menos desde el punto de vista de la idealización. Porque idealizan mucho a los que están acá. Y por eso se genera toda esta bola de nieve de youtubers que creen que son más importantes porque están en Canadá. De hecho, sucede lo mismo en otros países. Hay gente que está en otros países que te está mostrando de buena onda cómo emigrar a ese país y que de repente tienen millones de seguidores. Esto es normal. Es una tendencia mundial a seguir personas que son personas comunes y que de repente tienen muchos suscriptores y se creen personalidades. Lo que hay que tener en cuenta y hay que ser un poquitito más objetivo es entender que hay gente que tiene dos, tres millones de suscriptores y hablan con impunidad de ciertos temas que no corresponde. Ustedes tienen que aprender a juzgar desde el punto de vista objetivo de que si ustedes van a otro país y emigran y tienen una familia, tienen hijos y van a poner toda su vida en juego, ¿qué van a elegir? ¿Un consultor de inmigración o un youtuber para que los asesore? Tienen que empezar a ver objetivamente la situación. Porque desde aquí no podemos evitar que los estafen si ustedes comparten sus datos con un youtuber, si les mandan emails con su currículum, con sus datos, su teléfono y toda la información de su familia. Los consultores de inmigración tenemos por regulador, por colegio de consultores de inmigración, obligación por regulación legal si no nos remueven licencia de proteger sus datos. Por eso los datos que comparten ustedes a través de nuestras páginas cuando hacen una consulta legal o una aplicación están protegidos, ¿sí? Por ley y por sistemas de protección de datos. Los youtubers no, ni tienen esta obligación de proteger tus datos, ni tienen ninguna responsabilidad o obligación legal en cuanto a tu proceso. Y he visto gente que ha llegado a Canadá a buscar en persona a youtubers que les han afectado aplicaciones. He visto youtubers recomendarle a la gente que apliquen para un permiso de trabajo sin tener siquiera una oferta laboral que lo apoye. Describo en qué opciones puedes aplicar a un permiso de trabajo en Canadá en otros videos. He visto de todo, pero ustedes generan del otro lado esta demanda y esta bola de nieve de personalidades o gente que se cree una personalidad por estar en otro país. Imagínense a ustedes mismos ya emigrados a Canadá y entiendan que van a estar trabajando, que van a querer que su ocupación se respete, que les paguen un costo de consulta por lo que sea que ustedes hagan y que seguramente va a salir un youtuber mañana y les va a reemplazar su ocupación diciendo un montón de cosas que son completamente incorrectas, inexactas y erradas y que se va a creer inescrupulosamente con derecho a reemplazar tu ocupación por ser youtuber y que esto no corresponde. Por eso en otro video dije los invito a que hagan el programa de inmigración realmente, que sepan lo difícil que es licenciarse y el esfuerzo que conlleva como para que después del otro lado haya toda una masa de gente diciendo nos quieren cobrar, son negocio. Ustedes también hacen negocio en su país. Todos hacemos negocio. Todos intercambiamos nuestro tiempo por dinero, ya sea proveyendo un servicio o proveyendo un oficio. Si sos soldador, si sos camionero, si sos lo que fuera, la ocupación que fuera. Todos intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Incluso los youtubers, que en algunos casos no se dan cuenta que YouTube en algunos casos puede llegar hasta a implicar un tipo de explotación online, porque para generar suscripciones, vistas y monetizar un canal hay que trabajar muchísimo. Entonces, por eso también se alinean con el tema inmigratorio. Yo creo que hay un montón de cuestiones en Canadá que se pueden resaltar. Desde paisajes, formas de vida, comidas, de todo. Hay muchísimas cosas que se pueden mostrar, pero estrictamente todos se alinean y se meten o se involucran con el tema inmigratorio porque es un negocio, porque le genera suscriptores, seguidores, vistas y es un boom. No por otra cosa. En muchos casos sí los quieren ayudar, se los reconozco. En otros hacen demagogia y dicen cosas que no son correctas. No, por favor, dejen de transmitir y de compartir sus datos y su información sensible vía email, en los chats, en lugares donde hay gente que se crea cinco canales de YouTube específicamente para estar rastrando información sensible de ustedes. De hecho, tengo comentarios de gente que tienen, no sé, cinco o diez canales de YouTube que son estafadores. Entonces, ustedes tienen que empezar a proteger sus datos. Los consultores tenemos un sistema de protección de datos. Si haces una consulta y pagás servicios migratorios y tenés una aplicación con un consultor, tus datos están protegidos. Si haces una aplicación por vos mismo, estás del lado del portal de inmigración público que también es vulnerable a ataques y que también te expone a vos a todo lo que es robo de datos en cuanto a tu documentación, pasaporte, etcétera. Protejan sus datos y dejen de compartirlos con cualquiera. No pueden comparar un youtuber con un consultor de inmigración como tampoco podemos comparar consultor de inmigración con un abogado especializado. Sí, por favor, fíjense lo que hacen porque hay mucha gente aprovechando que ustedes están regalados a algunos dando número de teléfono porque quieren venir a Canadá. Busquen otras opciones si no califican para Canadá y si no consulten conmigo, con cualquier consultor de su gusto o de su agrado. Eso es todo. Simplemente quería hacer un video y un descargo porque es impresionante toda la movilización que hay, la bola de nieve que hay con este tema y también somos un montón de consultores en YouTube. Obviamente yo no tendría necesidad de estar en YouTube si estas cosas no pasaran. Ningún consultor tendría necesidad de estar en YouTube si esta situación no fuera lo que es actualmente. Imagínense ustedes un abogado en su país de origen teniendo que competir con youtubers. Es muy triste. No crean que esto me pasa a mí o le pasa a otros consultores. Esto les va a pasar a ustedes cuando vengan a Canadá. Ya sea que estudien inmigración y sean consultores, ya sea que estudien otra cosa o que acrediten su carrera acá. Les puede pasar a ustedes también. Entonces hagan un poquitito o cambien un poquitito la forma de filtrar la información y ver desde quién viene. Yo puedo mañana en unos años tener muchos suscriptores también. Eso no me da ni siquiera a mí la autoridad para decirte lo que tienes que hacer con tu vida. Cada uno decide emigrar o no al país que quiera y no hay un país que sea el mejor del mundo para emigrar, honestamente, desde mi punto de vista. El mejor país del mundo para vos es el que vos creas que es el mejor país del mundo para vos. El que a vos te parezca y el que sientas que es el mejor lugar del mundo para vos. Ni Canadá ni ningún país. En todos lados hay mejor o peor calidad de vida en cuanto a algunos aspectos también hay diferencias. Como también en Canadá hay aspectos buenos y malos. Son países, son divisiones territoriales. Dejen de idealizar a la gente que está en un país o en otro. Nadie es más importante en ningún país por haber emigrado o no. Ninguno de nosotros es mejor o peor que ustedes. Empiecen a mirarse desde un lugar de iguales. A mí no me gusta salir a la calle y que la gente crea que, uy, o sea, yo soy una persona normal, común y corriente. No soy ni más importante que vos, ni por ser, ni por estar en YouTube, ni por ser consultora de migración. Nadie es más o menos que vos por el título que se autoadjudique. Los youtubers se autoadjudican un estrellato que no tienen. No hicieron absolutamente nada más que subir contenido a internet. ¿Sí? Hay gente que hace cosas mucho más importantes como los médicos, como los bomberos, la gente que salva vidas y no están en YouTube exhibiéndotelo. Tengan un punto de vista más objetivo. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme y los veo en el próximo video. Chau.